Muy buenos días hermanos y hermanas, leamos con atención lo que Jehová, nuestro magnífico instructor, nos quiere enseñar. Examinando las Escrituras diariamente Jueves 15 de junio Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo capítulo 6 versículo 12 Jehová desea que nos preocupemos no solo por nuestra salud espiritual, sino también por la de quienes nos rodean, incluidos los que han cometido un pecado contra nosotros. Ese tipo de pecados, que por lo general no son graves, nos dan la oportunidad de demostrar que de verdad queremos a nuestros hermanos y que estamos dispuestos a perdonarlos, tal como Dios nos perdona a nosotros. Lamentablemente somos imperfectos, por lo que a veces es difícil perdonar a nuestros hermanos. Si hacemos público el problema, puede que algunos se pongan de nuestra parte y se divida la congregación. Si no resolviéramos el conflicto, estaríamos demostrando falta de agradecimiento por la compasión de Dios y por el rescate. Él no nos perdonará mientras no seamos perdonadores. Jesús habló de este punto justo después de enseñar a sus discípulos a orar. Por otro lado, para recibir el perdón de Dios, debemos esforzarnos por no cometer pecados graves. Gracias por ver el video.